hola amigos aquí de nuevo de 82 por un capítulo de nuestra serie play football hemos sumado unas poquitas más hemos fallado el partido oeste que me la he jugado bueno también aparte vamos a empezar hemos ganado el gol de este warrior que vilar hemos ganado este de san lorenzo también hamica venezuela también méxico uruguay no aquí hemos perdido los bonus del día que lo cobrado y luego ya hemos perdido este partido que lo he visto que la gente estaba apostando y parecía bastante claro al final nada lo he visto otro partido aquí de tenis también hemos ganado o sea que vemos aquí sí que hemos apostado 20.000 bolitas para ganar 4.000 y luego el último partido de italia que también hemos ganado hemos ganado hemos apostado 5.000 y también hemos ganado unas cuantas así que 42.000 monedas más uno del día 44.000 para mañana y bueno seguimos con la copa américa esta noche juega argentina contra chile así que vamos a dejar ya apostado aunque no tienen a messi yo creo que argentina debería ganar así que venga y se paga muy bien así que argentina para adentro y luego el otro partido aquí estoy más perdido para bolivia esto que la gente está tirando por bolivia se paga verdad que a tres no sé si es que la gente quiere ganar hay mucho a saco así que me la voy a jugar también y va a meterle otras 5.000 porque aquí ya 5.000 tiki 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 nuestro amigo también ha apostado 4.000 donde voy vamos que la lioparda ahí y a ver si ganamos porque darás que se paga muy bien así que estaban ser las apuestas de hoy bolivia y argentina y voy luego ya para mañana pues ahora jugar tres eventos vamos a ver metemos aquí en eventos uno de ellos a las 11 de la mañana vamos en tenis me he pasado si me pasa me he pasado me he pasado bien y si esto me insisto mira aquí contra la de espanek pues denis esto me ranking 64 espanek ranking 31 así que este es el primer evento para mañana denis esto me encontraré espanek segundo evento también de atp de sturgar vamos a ver que se juega a las 13 40 entre mikhail johnny contra feliciano lópez yo ni este en el puesto 76 el ruso mientras el español el puesto 22 así que también parece una apuesta segura también feliciano 128 y bueno y luego ya se paga poquito pero bueno me parecía no sé que no apostar ahí a la selección española que juega esta noche vamos a ver eventos bastante adelantado a las 20 45 se paga poquito en la verdad pero así que tampoco voy a apostarme mucho españa georgia se pago sólo a 1 con 0 8 así que metemos algunas porque yo que sé pues no porque no apostaba selección me parece un poco feo así que también apostaremos algunas moneditas poquitas eso sí pues no ya sé que para lo poco que ganamos las perdamos así que bueno esto va a ser los tres eventos para mañana españa georgia y luego los partidos de tenis denis y esto me contrará es es panek y mika will ya sería este contra liciano lópez aparte de los dos eventos de que hemos apostado ya de la copa copa américa así que como siempre espero vuestros comentarios opiniones si veis así eventos importantes interesantes que a los que pueda apostar mirar fijando a lo largo del día para ir ganando modelitas y poco a poco vayamos sumando así como siempre un saludo y muchas muchas gracias y